FIMGO y ACTION FIMGO y ACTION Hola, ¿qué tal la semana? Bien, ¿y tu partido? Muy bien. ¡Oh, nos están grabando! Hola chicos, hoy os traemos un vídeo en el que vamos a doblar la luz. Parece imposible, pero lo es. ¿Lo conseguiremos? Seguro que sí. Los materiales son una jarra de cristal o plástico, una botella de agua, un bidón de leche y un puntero láser. Los pasos a seguir son, uno, echar el agua hasta la mitad del recipiente. Después, añadimos la leche en el agua hasta que quede turbia. Rodri, apaga la luz. Y para finalizar, apuntamos con el puntero láser y veréis como un rayo de luz se dobla. FIMGO y ACTION Parece difícil, pero es chupado de hacer. ¿Sabes cómo ocurre esto? La luz tiene una propiedad que se llama refracción y cuando un objeto la traspasa, cambia de dirección. Este experimento no puede hacernos más pequeños de la familia, pero siempre con precaución. Espero que os haya gustado este vídeo y suscribiros a nuestro canal si no lo estáis. Podéis dejarlo en los comentarios en la descripción. ¡Chao! ¡Chao!